Este, romero, ¿cuál es el tamorreal? El tamorreal, es uno que es para un tecito cuando tiene uno tos, eso le echan ruda, le echan, es una infinidad de hierbas, y esa se tomaba también un trago, la recién parida, digamos. Ya la bañaban con ese vapor, ellos, los panaderos, ellos son mis sobrinos, con mi familia. Yo vivo ahí arriba, en el barrio de San Pedro. ¿Nació aquí? Este es el barrio de San Pedro, es un barrio grande. Sí, todavía es por barrios, allá también todavía es por barrios. Vamos a decir, aquí los conocen los otros, los barrios de San Pedro.